¡Suscríbete al canal! Recordar que fuimos niños y a los niños nunca, nunca dejen de serlo. Señores, no digo música maestro, hoy digo música, profesor. ¡Suscríbete al canal! No hay más que mirar donde otros solo ven, más que alcanzar en lugar de soñar. Son muchos más los tesoros de los que se podrán descubrir. Cuando la luz del sol se nos va a su calor, aprendemos a convivir. Un ciclo sin fin, me lo envuelve todo. Aunque estemos solos, debemos buscar y así encontrar nuestro gran milagro. En el ciclo sin fin. En el ciclo sin fin, me lo envuelve todo. Y aunque estemos solos, tendremos tu sal. En el ciclo sin fin, me lo envuelve todo. En el ciclo sin fin, me lo envuelve todo. ¡Qué bárbaros, chavos! Y que venga, por favor. ¡Wow! ¡Hola, hola! Hoy vienes a la Montaner. Hoy vengo a la Montaner, mira. ¿Eh? Mira. Hoy vienes a la Montaner, guapísimo. Pero aparte, pero aparte es día del niño, aparte, ¿no? ¿No? Hoy vengo a la Montaner. Mira, lo bonito, lo bonito es que tú vienes como todas las noches, como todos los domingos. Muchas gracias. Muy hermosa. Muchas gracias. Y yo del nabo, pero no importa. Guapísimo, como siempre, señor. Le mandamos un beso a todos los niños del mundo. Por supuesto. A todos ellos. Y quisiera cantar esta canción. Si los niños... Ah, no, no, no. No hay tiempo, no hay tiempo, perdón. Oigan, les voy a decir una cosa. Que a los niños les damos gracias por eso, por ser niños. Por llenarnos nuestra vida de sonrisas. Y a todas las mamás que ya sus niños, ya no somos tan niños, también gracias. Porque en algunos momentos nos vuelven a hacer sentir niños otra vez. Gracias mamá, gracias a las mamás de todos. Bravo. Y a las nuevas mamás también. Y hoy tenemos un programa dedicado a los niños. Ustedes saben, Alessandra, que... Así es. Que hicimos un casting. No, aquí está la Elisa. Así es. Así que hoy tenemos Cantando por un sueñito. Así es. Seis pequeños subirán a este escenario de la mano de sus maestros y de los equipos. Para interpretar los temas más importantes de las películas infantiles. Además tendremos una ronda en homenaje a la reina del Tex-Mex. Así es. ¿Quién era? La inolvidable Selena. Venga, Selena. Y como parte de este homenaje, el elenco de la obra Selena, encabezado por Lidia Ávila, hará una presentación muy especial. Están aquí esta noche. Y en unos momentos, pues el duelo cumplirá su misión. El duelo cumple su misión, que es la de eliminar a un equipo. Jacqueline o Lorena, quien hoy un sueño más se apaga. Pero antes que nada, veamos, mi querida Alessandra, si te parece bien. Por favor. Y si no, pues ni modo, porque así dice el guión. Vamos a ver lo que ocurrió la semana pasada. Oye, qué rico se sienten los tenis. Los tenis, ¿verdad, Montaner? La semana pasada, nuevamente un apagón hizo de las suyas en este escenario. Pero esta vez fue un apagón muy carocho. La noche preparaba muchas sorpresas. Primero, el enorme duelo que enfrentaron los hombres en su ronda de solistas. Everardo y Carlos fueron los más ovacionados. Después, la participación de los maestros en la ronda de duetos conmocionó al público. Y mucho más el careo entre Diego Verdaguer y Kiko Campos. Un momentito. No creo que se deba repetir, o sea, es decir, ¿cómo es? Kiko, pero tú eres un cantante que no canta en vivo. Nosotros cantamos en vivo y estamos protegiendo el sueño de Jackie. Pero el momento más doloroso llegó con la eliminación del trío Bolita. Margarita, Rubén y Leidy esta vez no pudieron con el duelo. Llegó su adiós. Después, la tabla de posiciones reveló a los dos nuevos sentenciados. Por primera vez, Ariana, Alan y Lorena corren el peligro de irse para siempre. Y nuevamente Diego, Gustavo y Jacqueline están en la cuerda floja. Además, celebramos el Día del Niño con un hermoso concurso. Cantando por un sueñito. Y viviremos tres emocionantes rondas de canto. Esto es Cantando por un sueño, tercera etapa. Cantando por un sueño, tercera etapa. Próximamente, Reyes de la Canción. En esta primera ronda se van a enfrentar hombres contra hombres. ¿Qué significa famosos y soñadores en duelos? Ya tenemos a la primer pareja de duelistas de la primera ronda. En un momento más también la eliminación. Un equipo hoy se va. Eso es definitivo. Y quiere usted saber quiénes quedan sentenciados para el próximo domingo. No le cambie. Vamos a iniciar esto. Paola, mi amor, te mando un besote. Y a Santiago también, el hijo de Jordi, mi hijado, nuestro hijado. Otro besote en el Día del Niño. ¿Están listos Arturo Peniche? ¿Estás listo? Gerardo Urquiza, ¿estás listo? Perfecto. ¡Música! ¡Maestro! Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre, todo va a perderla a tus pies Para poderte demostrar que más No puedo amar y entonces morir después Y sin embargo, tus ojos azules Azul que tiene el cielo y el mar Viven cerrados para mí Sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Que breve fue tu presencia en mi hastío Que en ti me fueron tus manos, tu voz Como lucierna gallego Tu luz Y disipó la sombra De mi rincón Y yo quedé Como un duende temblando Sin el azul De tus ojos de mar Que se han cerrado para mí Sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Oh, oh Oh, 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 oh Sí ¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme ¿Qué pasó? Pero de ti me enamoré Fue una luz Que iluminó Con mi ser Tu risa como un manantial Luego mi vida De inquietud ¿Fueron tus ojos O tu boca? ¿Fueron tus manos O tu voz? Fue a lo mejor La impaciencia De tanto esperar Tu llevada más No sé No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme ¿Cómo fue? No sé explicarme ¿Qué pasó? No sé No sé No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme ¿Qué pasó? Pero de ti Pero de ti Me enamoré Me enamoré Increíble Increíble Es Gerardo Arturo A línea de jueces Por favor A línea de jueces Les voy a decir El voto secreto El voto secreto De lo que es Cantando por un sueño Tercera etapa Es tuyo Manuel Mijares El voto secreto Cuando los niños Vengan a cantar En este programa especial Del día del niño El voto secreto Será De todos ustedes De ustedes tres Excepto tú Kiko Cuando los niños Vengan a cantar Tú solamente tendrás El voto visible Los demás secretos Porque es broma especial No es concurso Es especial ¿Sale? Todo yo Todo yo Todo yo Todo yo Empezamos primero Con la crítica y calificación Para Gerardo ¿Conmigo? Bien Empiezas tú Es que siempre digo ¿No? Siempre digo Todo yo Todo yo Todo yo Señor Empiezo contigo Señor Montaner Muchas gracias Venga Salud Mira Hay que ser breve Porque este programa Tiene mucha comida Como decimos allá En Venezuela Tiene mucha sustancia Muy breve En términos generales Tuviste Casi toda la canción Una coma Fuera de la tonalidad Y Yo creo que Aquí yo creo que los nervios Juegan un papel muy Muy grande Siete 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 Voy contigo Voy contigo Mi querida Buena hermosa Ay Jaro Ok Oye Preséntanos a tu amiga Ella es Dorita Ella vino porque es El día del niño Y ella viene a votar Trae sus paletitas Me la como Si verdad Doris Ella es Dorita Bueno Es Dorita Es Dorita Es Dorita Y viene con sus paletitas Bueno Entonces Entonces Porque no se te haga pipí ahí Vas a ver si te ríes Exacto Bueno a mi me gustó mucho Gerardo Hubo algunas notas A donde sentí que efectivamente Estás nervioso Pero lo has hecho cada día mejor Y me gusta Me gusta Yo te doy un ocho Un ocho Venga Mi querido Vijares Mi querido Manuelito Te recuerdo Que tu voto es secreto Y saludo A tus dos hijos Que también es día del niño Un beso muy grande Un besito Sí señor Gerardo Me gustó mucho la interpretación Te sentí inseguro un poquito en la entrada En cuestión de afinación Pero me gustó mucho Sobre todo el matiz Que le diste a toda la canción El fraseo fue muy bueno Yo te voy a poner Me gustó Fíjate ¿Qué le vas a poner? Ahí voy El problema ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Bien! ¡Era secreto! ¡Ay güey! ¡Se le pegó! ¡Se le pegó! ¡Era secreto! ¡Yo no voy a besar! ¡Se te pe... ¡Se te pe... ¡No, no, no! ¡Era secreto! ¡No, no, no! Mi querido Vijares Te emocionaste tanto con el nueve Que se lo diste así ¿No? ¿Sabes qué? ¿Cómo se llama tu perrita? Yuri ¿Cómo se llama tu perrita? Dorita Dorita ¿Puedes quedarte en el lugar de Manuel Vijares? ¡7! Dorita te puso 7 Dorita, tú tienes el voto secreto ¿Qué pasó, Manuelito? Me mencionaste a mis hijos Y te fuiste con ellos Y me fui, me fui Me fui Hermoso papá Hermoso papá Voy contigo Voy contigo Díganme una cosa Podemos dar el voto secreto Por esta ocasión El juez que nos falta Que es mi querido Kiko Campos Y retomamos Por única ocasión Va tu voto secreto A menos de que Manuel Vijares Piense otra cosa Y vuelva a regarla En esta ocasión Es secreto el mío En esta ocasión Es secreto el tuyo Le mando un beso a tu hija Que está aquí Qué guapa Gloria La conocí de niña Y está enorme ¡Vamos, vamos! Ok, este Efectivamente Bueno, yo no estoy de acuerdo Con la güera Creo que has cantado mejor Otras veces Te sentí tímido La afinación Es un poco incierta Te sentí impreciso En las notas Y este Por única vez Ocurre este secreto Ahí está Voto secreto Por única vez En este programa Patrocinado por Manuel Vijares Voy contigo Ahora a calificar Arturo Peniche Miquel Arturo Suerte a los dos Empiezo contigo Miquel Yuri Ok Arturo Me gusta mucho Cuando cantas el bolero Muy romántico Sí, como no Con mucho gusto Pero sí Sentí que hubo Algunas notitas Que desafinaste No estuvo mal No estuvo excelente Pero lo puede hacer Mucho mejor Porque nos ha sorprendido Los de las semanas Antes Yo ya sé que le vas a dar Ocho Porque se veía todo acá Ocho Ocho Voy contigo Kiko De plano Kiko Fields Voy contigo ¿Qué pasó? Oye este Bueno ya sabemos Que el señor Peniche Es la personalidad Que es este Te quiero decir que Me faltó creatividad La afinación Siempre para mí es Siempre pido un poco más Tú me conoces Pero en fin Me faltó creatividad En el tema Este es un tema Con el que se puede Jugar mucho Podías haber creado Aportado mucho más Entonces Por lo pronto Seis 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 Que dura Muy dura calificación Al hígado Directamente En este día del niño Voy contigo Mijares Secreto Secreto Mijares Secreto Maestro No me fallece Es secreto De amor Secreto Vas Ahí va Ahí va No Ven Señores no hay problema Nos van a sacar del aire No maestro No me dejan hablar A ver dale dale Me gustó Arturo La actitud de la canción Me gustó La actitud fue muy buena El caminato Te noté tranquilo Todo bien Hubo algunas imprecisiones En afinación Nada más Pero estuvo bien Voto secreto Secreto Ahí está Ya le iba a poner Enseñalo bien Enseñalo a la cámara Bien Ahí está el voto secreto Voy con usted Señor Montaner Arturo Tengo un regaño Para ti Si te quiero regañar Porque De verdad Tu sabes que yo He visto tu progreso Todas las semanas Pero No te he distraído La afinación Se te fue Para el carrizo Durante Casi toda la canción Y te tengo que regañar Porque es que Si no te regaño Mano Agarra demasiado Confianza Y te distraes demasiado No te puedes distraer Con los fans Con el público Porque se te olvida Afinar Entonces Te tengo que regañar Con todo cariño Y con todo respeto Ok Tengo un 7 7 7 Creí Creí que iba a estar peor Conociendo a Kiko Campos Creí que ibas a dar un 5 A Camerinos A Camerinos Mi querido Sebastián Yapur Siguiente pareja Claro que sí Adal Ahí están Nada menos Que los siguientes No es lista Es que no vino Sebastián Otra vez Ahí 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 los tienes Adal Bueno pues ahí está Gustavo Munguía De un lado Y del otro lado Everardo Ramírez Everardo Están listos Pregunto Están listos Señores Música Maestro El final Se acerca ya, lo esperaré serenamente Y a veces, no he sido así, te lo diré sinceramente Viví la inmensidad, sin conocer jamás fronteras Jugué, sin descansar, ni a mi manera Jamás pide un amor que para mí fuera importante Corté solo la flor y lo mejor de cada instante Llegué y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Si bien, todo esto fue a mi manera Tal vez lloré, o tal vez reí Tal vez gané, o tal vez perdí Ahora sé, que fui feliz Que si lloré, también amé Puedo seguir, hasta el final A mi manera Porque sabrás, que un hombre en ti Conocerás, por su vivir No hay por qué hablar, ni qué decir Ni recordar, ni qué fingir Puedo seguir, hasta el final Y a mi manera Y a mi manera Ya lo pasado, pasado No me interesa Y a mi manera Ya se me sentí, ni lloré Todo que duele la piel Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida por quien viví Amo y me amas Ya nunca más estaré Soy triste otra vez en ayer Ya olvidé, ya olvidé Quiero un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias por cantar Tanto amor Tengo enamorado Hoy me he enamorado Qué feliz estoy Ya todo he olvidado Ya todo el pasado Ya le dije adiós Ya no olvidé A los dos, ¡qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Con este aplauso les pido que vengan a la línea de jueces y a ustedes en casa Por favor no se mueva Voy a un corte de boletazo Y regresamos ¿Cuál es la calificación? Vamos a ver Manzanita, Gris y Kids Continuamos Vivo Mi actitud Tania, hijita, por favor Sal del baño Voy a tener que tirar la puerta con un hacha Es un baño para todos Tania, no seas egoísta No, no me veas con esa cara A ti te dije ayer que te bañaras Piensa en construir Piensa en Consturama Te damos opciones de pago y crédito Consturama Ahí tienes los micrófonos Mi querido Ángel Oigan Quiero contarte Quiero contarte, mi querida Gaby Que ayer fui a un lugar a comprar unas paletas Porque hacía mucho calor Paletas heladas Dije, aviénteme dos de limón Pues no vas a creer que así de chiquito que era el negocio Me cobraron con tarjeta de crédito Y se puede usar de débito, de crédito, de todo No importa el tamaño del negocio Usted, si es dueño de un negocio Usted puede tener mejor administración Mejores ventas Se puede organizar mejor Así que recuerda que tu terminal Te puede hacer millonario también Y la puedes pedir gratis, mi querida Gaby Gratis Al 01800-701-1234 Completamente gratis Pero hágalo ya De boletazo Saludos a los que me compraron A los que me vendieron las paletas ayer Gracias, gracias mi querida Gaby Ay, ay, ay Viene la calificación Le voy a pedir a mi querido jurado Que sea breve Manuel Mijares Te recuerdo, tu voto es secreto Empezamos primero Obviamente con Gustavo Que interpretó en ese orden Viene Gustavo Pienso contigo, Ricardo Viene Gustavo Hoy sí todos andamos raros Vamos a ponerlo de acuerdo Gustavo, tengo un 7 para ti 7, 7 Ya a esas alturas Acercándonos a la semifinal Y a la final Un 7 puede ser problema ya A esas alturas Voy contigo Yuri Y tu perita que ya se me olvidó el nombre Dorita Dorita, Dorita Bueno Gustavo A mí me gusta más Cómo interpretas el pop rock Esto no lo hiciste mal No me encantó Pero tampoco me fastidió Lo hiciste bien Pero a mí me gusta más Cuando cantas el pop rock Yo te doy un 8 8 Bueno Un 8 todavía lo considero bueno Un 8 bueno Está bien, está bien Señor Mijanes Su voto es secreto Sí señor Gustavo Sentí un poquito la afinación Un poco comprometida Y con la canción Hubiera jugado un poquito más Es una canción Que tiende a Todos tenemos a cantarla muy larga Las notas muy largas Quizá hubiera jugado Y franciado un poco más Sobre todo en los versos Y tu puntuación secreta es Lo va Me encanta que Mijanes Haces todo para taparlo Ahí está el secreto Para que no lo vea Kiko Voy contigo Kiko Fields Bueno por lo menos en eso En eso lo puedo copiar Bueno la verdad es que me sentí En una gran boda No, no sé En una boda de lujo En una boda Como una boda Creo que hubo mucho nervio Las desafinadas estuvieron También a la orden del día Por lo pronto Mucho cariño 6 6 Señores Músicos de boda Cantantes Cuando vean a Kiko Campos No le dedique ni una canción En alguna boda No es cierto Ahora vamos con Mi querido Everardo Ramírez Everardo Antes de la calificación Te tengo una sorpresa Una vez ¿Sabes quién es Valeria? Ahí está Valeria Mira Es la hija Es la hija de Everardo Ay que linda Ay que cochita ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene la niña? ¿Cuánto tiene? Mes y medio Mes y medio O sea Nació en el programa Es una querida niña De Cantando por un sueño Bueno tuya Pero De todos los de Cantando Un aplauso a la niña Cantantita Cantantita Gracias Gracias por traerla Enriqueta Muchas gracias por traerla Y Mi querido Everardo Vas a recibir la calificación Y yo estoy seguro Que no importa Que calificación sea esta No importa Esperemos que te califiquen bien Pero vas a estar muy feliz Porque tienes a tu hija En tus brazos Felicidades a todos Los que son papás Que bonito sentimiento Vamos a criticar Y a darle calificación Ahí está ya que Ahí está Enriqueta Perdón Y Enriqueta es brava Así que si califican más Va sobre ustedes A la yugular Empiezo contigo Yuri Ok Everardo me gustó mucho Cuando cantas este estilo De canciones Me gusta mucho Lo romántico Te va bastante bien Felicidades por tu bebé Y te doy un buen ¡Nueve! Nueve Señor Mijales Su voto Es ultra secreto Ni la CIA Ni el FBI Nadie A mi me gustó mucho Everardo Everardo Me gustó mucho Me gustó mucho Muy bien afinado El aire muy bien Acomodado Muy bien tomado Yo creo que Muy bien Aparte la canción La canción Es difícil Cuando uno canta canciones Que canta José Salirse Salirse del estilo Y el voto secreto es Ahí está Voto secreto Continúo contigo Kiko Campos Everardo Te felicito La afinación Fue casi perfecta El estilo Inmejorable Siempre estás buscando Poner tu sello Una canción Como decía Manuel Te felicito de verdad Ocho Un ocho de Kiko Campos Dios mío Ocho de Kiko Campos Qué barbaridad Kiko Campos Jamás Jamás da ochos Y no nada más aquí Cuando era niño A su papá Ni ocho Ni ocho Dabas de la escuela Puro seis Daba de la escuela Voy ahora contigo Mi querido Ricardo Montaner Everardo Viste que Aparte se le ablandó El corazón a Kiko Con la nena Hay que traerla Toda Diez Muy bien Diez Diez Ricardo Montaner Diez A Camerinos Con todo de niña A cambiar pañales Voy contigo ahora Mi querida Alessandra Mi amor imposible Voy contigo Muchísimas gracias Adal Quiero contarles Que mis primos Mis amigos Y hasta mis vecinos Ya están listos Para irse al mundial Y acompañar a nuestra selección Porque con Corona Todos somos parte Del equipo mexicano Solo con comprar Y disfrutar De las cervezas Corona Tú también te puedes ir Directo a Alemania Para apoyar a nuestra selección Destapa tus cervezas Y revisa muy bien Tus corcholatas Porque puedes ganarte Al instante No solo viajes al mundial Sino también Playeras oficiales Pantallas TLC Y muchos productos oficiales Más Recuerda que con Corona Tú también eres bienvenido Al equipo Tú también Adal Voy contigo guapo Gracias Gracias Eso de guapo No me lo creo Pero te quiero Y me quieres Pero no me lo creo Ahora vamos Con las siguientes Dos parejas Ahí están ya en posición De un lado Está mi querido Alan Alan Y del otro lado Carlos de Jesús García Mi querido Carlos ¿Están listos Carlos? ¿Estás listo Carlos? ¿Estás listo mi querido Alan? Los dos están bien distraídos Pero no importa Música Maestro Cada vez Estoy a solas Listo estoy Y me doy cuenta Que sin ti No hay ilusión Ni amor Veo el mar De inmensas olas Veo un sin ti Lleno de estrellas Que sin ti No volveré a sonreír Pierden su intensidad Pierden su intensidad Faltas tú A cada instante En la luz No sé brillarte Yo sin ti Yo sin ti No volveré a sonreír No volveré a sonreír Como antes Por favor Ven que te extraño Ven a mí Toma mis manos No volveré a sonreír No me dejes Morir de amor No me dejes Morir de amor No me dejes Oh, 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 oh Que tiene Carlos por Eliú Que es su hijo, su pequeño Eliú, feliz día del niño, Eliú A todos los niños, continuamos contigo, Alan Música, maestro A usted, profe Fueron tantos sueños los que maté por ti Fueron tantos los besos que rechacé Por ti Fueron tantas horas muriendo de amor Por ti Sin darme cuenta Que no eras para mí Fueron tus palabras Las que cegaron mi luz Fueron tus caricias Como clavos en mi cruz Fueron tus cartas un puñado de papel Sin darme cuenta me arrancaste hasta la piel Mía La culpa ha sido mía Leyendo que algún día Serías tan solo para mí Oh, mía La culpa ha sido mía Que lenta Que lenta es mi agonía Vacía de esperanzas para mí Tanto amor Tanto amor Me mata Y me da vida a la vez Tanto amor Tanto amor Tanto amor Y ya no sé qué hacer Oh, mía Oh, mía La culpa ha sido mía Creyendo que algún día Serías tan solo para mí Oh, mía La culpa ha sido mía Que lenta es mi agonía Vacía de esperanzas para mí Tanto amor Tanto amor Me mata Y me da vida a la vez Tanto amor Tanto amor Y ya no sé qué hacer Mía Los dos Carlos Aran ¡Qué bárbaros! Por favor, a línea de jueces Carlos Aran A línea de jueces Y mientras llega Mientras llegan Quiero Quiero saludar A alguien que viene Muy seguido aquí al programa Y que me da mucho gusto Mi querido Joaquín López Dóriga Que está con nosotros Muchas gracias Teacher Gracias Ahorita en el corte comercial Le mandamos un paso doble No hubo toros hoy Teacher No, estoy aquí Bueno Pues vamos a calificar en ese orden Primero vamos a calificar a Carlos Crítica, calificación Empiezo contigo Miquel Kiko Campos Gran tema del maestro Arturo Castro No es la mejor versión Que yo he oído de este tema Te quiero decir Carlos Que la afinación No termina por acomodarse Con mi gusto Me falta precisión También el fraseo Es un poquito duro Me hubiera gustado Sentirte más romántico Que bueno que al final Creciste el tema Porque eso me hizo Despertar un poco De ese letargo Que había entrado Por lo pronto Seis Ups Ups, seis Y ahí está Francisco Céspedes Que obviamente Le llega Hasta el alma La calificación Voto secreto Señor Mijares Carlos A ver Si tienes el micrófono Ahí lo tienes Si quieres decir algo Mi querido Céspedes Con eso dices todo Con eso está dicho todo Venga Voy contigo Señor Mijares Carlos Estuviste bien Es una canción Como dice De mi querido Arturito Castro A quien yo siempre He admirado Estupenda canción Junto con todos Los Castro Siempre los he seguido Yo Y Una nota importante Dentro de la canción Casi al final Nota importante En esa canción La perdiste ahí Antes de que empezaras Con A juguetear Ya al mero final Me gustó Cuando abriste Como dijo Kiko Al final A juguetear con la canción Voto secreto Voto secreto Ahí está la calificación Para Carlos Voy contigo Y Dorita Yuri Bueno Charlie A mi me transportaste Un poquito Así como la La orquesta Y todo A la época De las Otis Y toda la cosa Tomando en cuenta Que no eres Una persona profesional Me gustó mucho Cada quien Oye de diferente manera Y le gusta Cada quien Cada quien Tiene su opinión Este Yo tengo otra opinión El sostenido Ese que diste al final Lo diste bastante bien Apoyaste en tu estomago Yo no lo escuché En ningún momento Desafinado A mi me gustó Antes del final Antes del final Yo te doy un 9 9 El final Estuvo muy bien El final Lo creció muy bonito A ver A ver A ver Manuel Mijares ¿Qué quiere decir Manuel? Yo no me refería Al final Antes del final Pero yo esa nota Ya el final Muy bien Y también Kiko Dijo al final Lo creciste Yo me refería A antes del final Exactamente Voy con el señor El primero Voy con el señor Montaner Yo creo que Te cortaste el pelo ¿Verdad? Me corté un poquito El pelo Sí Se me fue la mano Me corté yo mismo Yo creo que En verdad Si te salvó La última nota Yo creo que La última nota Fue la que te salvó Porque si venías herido Durante Durante la canción Con todo respeto Panchito Pero tengo aquí Los audífonos puestos Y aquí Esto no miente De mano A menos que uno tenga Hasta ponerlo en los oídos Y te tengo un 8 Oye buena calificación Un 8 Un 8 A estas alturas A estas alturas Vuelvo a repetir Ya un 7 Un 6 Pueden perjudicar mucho Voy contigo Alan Vas a ser calificado Y criticado Y empiezo contigo Empiezo contigo Señor Mijares Voto secreto Voto secreto Alan Te sentía al principio Quizá toda la primera parte La primera mitad De la canción Un poco inseguro Como con miedo Quizá pensando en el En el agudo El final de la canción Y eso se transmite Cuando estás cantando Se transmite Pero lo demás Muy bien Y el voto secreto Es este De Manuel Mijares Hoy contigo Yuri y Dorita Yuri y Dorita Venga Alan Yo considero que tú eres Un chavo que cantas Muy padre Y que lo haces muy bien Hoy te noté Bastante nervioso Inseguro en alguna No te sentía así como que Lago no lago Lago no lago El body language Sobre todo Yo te doy un 8 8 Bien Bien Voy a dejar Alan Voy a dejar A Ricardo Montanar al final Porque por lo menos Puede venir algo padre Lo dejo al final Por eso mejor vas tú Kiko ahorita Bueno tu presencia Siempre es muy grata La verdad Este Nos encanta verte en cámara Eres una auténtica Estrella pop Bueno Creo que el estilo Estuvo bonito La afinación No La afinación No es buena Este Por lo pronto 7 7 Pero de que De que al final A Ricardo Montanar Yo espero que te ponga Un 8 Un 9 Voy contigo A ver Yo primero que nada Quiero Disculparme Con la maestra Con Ariadna Que hace un ratito Cuando saludé A todos los Los integrantes Del elenco Este Me hizo un comentario Sobre el 7 Que le puse La semana anterior Yo quiero que por favor Cuando vayas a tu casa Pidan el video De lo que acabas de cantar Para que le vean Si tiene o no tiene Justificación Las anotaciones Que nosotros hacemos Estuviste muy desafinado Te pido por favor Que veas el video Por si acaso Nosotros estamos pelados Porque podemos estar pelados Tengo un 7 Para ti Ariadna Con mucho cariño 7 Perdón Alan Perdón Alan Me salió mal Me hubiera puesto Primero a Yuri A camerinos A camerinos Por favor Y En un momento más El duelo Un equipo completo Se va Con todo y sueño Y también viene la ronda De esto Que es un programa especial De niños Los niños cantando Canciones de Disney Con nuestros artistas Van a estar con nosotros Yo me voy De boletazo Un corte Porque hoy En un momento más Un equipo se va Ricitos de oro Continuamos Cuando en que Fíjense Antes de pensar El duelo Por si usted No recuerda esto Mi querida Gaby Fíjate Fíjate Gaby Que ayer Estaba pensando En todos los beneficios Que tiene la terminal Boletazo Todos los beneficios Y me di cuenta Que a todos los clientes Nos ayuda mucho Porque así no tenemos Que estar cargando efectivo Cuántas veces traen monedas Lo que dicen Morraya Cambio Lo que sea Todo podemos pagarlo Con nuestra tarjeta Pero de forma rapidísima Y segura Además A todos los comerciantes Les ayuda Porque con ella Pueden tener Más clientes Mejor administración Y más ventas Por todo esto Y más Pues ustedes Llamen Pidan inmediatamente Su terminal gratis Al 0185-701-1234 Pero háganlo Ya de boletazo Vete para allá De boletazo De boletazo Gracias boletazo Bueno Vamos a iniciar con El duelo Los saludo A todos ustedes Camino un poquito Despacito Porque todavía me duele La operación Aquí están Ellos Está Alan Con Lorena Tienen sus seguidores Aquí están Ya está Mi querido Gustavo Gustavo con Jackie Ellos también Quieren seguir aquí Encantando Con un sueño Tercera etapa Pero Mi querido Mi queridísimo Dieguito Dieguito Algo querías decir Antes de empezar el duelo Nosotros Queremos Entonces Como equipo En este día del niño Este esfuerzo Que ha hecho Jackie Que ha hecho Gustavo Donde yo he puesto Mi granito de arena Queremos dedicárselo A esta bebé Que es el Pues es el sueño De Jackie ¿Verdad? Tu sueño es que esta nena Tenga alguna posibilidad Para iniciar una cura A ver si puede ver Entonces se lo queremos Dedicar A la bebita Queríamos que el público Viese A la nenita Que aquí la acompaña A Jackie Y que se pone feliz Cuando la ve y la siente Y cuando la siente cantar Gracias Hace unos momentos Estaba en Camerinos Y ahí me enteré También una noticia Es duro para todos nosotros Cuando alguien vino Aquí a la tierra Entretenernos Hacernos disfrutar Para ti También este programa Chicos Prepárense Hoy definen Cada uno de ustedes El duelo Todo el equipo se va Se va el equipo con maestro Y se va también el equipo Con el sueño La mejor de las suertes Vamos a iniciar este duelo Cinco Cuatro Tres Toman lugares Dos Uno Duelo Cada vez que yo me voy Llego al lado de mi piel Tus fotografías Para verlas cada vez Que tu ausencia me devora Entero el corazón Y yo no tengo remedio más Que amarte Y en la distancia Te puedo ver Cuando tus fotos Me siento a ver Y en las estrellas Tus ojos ven Cuando tus fotos Me siento a ver Cada vez que te busco te vas Cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir Que tú solo en mis ojos estás Cada vez que te busco te vas Cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir Que tú solo en mis ojos estás Cuando hay un abismo desnudo Que se opone Entre los dos Yo me valgo del recuerdo Casi turno de tu voz Y de nuevo siento Emblemo a este corazón Que no le queda remedio más Que amarte Y en la distancia Y en la distancia Te puedo ver Cuando tus fotos Me siento a ver Y en las estrellas Tus ojos ven Cuando tus fotos Me siento a ver Cada vez que te busco te vas Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir Que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir Que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir Debo decir que tú solo en mis pocos estás. ¡Recontra sensacional! ¡Qué bárbaros! Ellos estuvieron aquí enfrentándose en este duelo. Y atención, atención, Lorena, Alan, Jackie, Gustavo. Atención, no hay crítica ni calificación. No hay crítica ni calificación de nuestro jurado. Me encantaría que la hicieran, pero no está abierto el micrófono de ellos, pero están diciendo todos ellos, justo hoy merecen 10 las dos parejas. Pero realmente la decisión es de usted en casa. Usted va a tener que llamar a los teléfonos y decidir, obviamente, con la mayoría de llamadas, quién se queda y con la minoría, con la falta de llamadas, quién se va. Se va todo el equipo y se va todo el sueño también. Ahora me voy con nuestros amigos, con Daniela y mi querido Marlon. ¿Cómo me gusta tu programa, Marlon, de EXA? ¡Vámonos allá! Muchísimas gracias, Adalito, a la gente que está escuchando. Les queremos mandar, antes que otra cosa, un gran, gran beso a todos los niños en su día. Y además queremos también saludar con mucho cariño a nuestros amigos de la ciudad de Oaxaca, que ya nos están escuchando a través del 98.5. Y bueno, pues se unen a la cadena EXA. Así es, Daniela. Queremos mandar un saludo a toda la gente de Oaxaca y decirles que cumplimos 6 años, gracias a su preferencia, 6 años cerca de ti, EXA FM, siendo la cadena de radio más importante del mundo de habla hispana, con más de 50 estaciones en largo y ancho de la República Mexicana, sur de Estados Unidos y Centroamérica llegando hasta Ecuador. Muchísimas gracias. Saludos desde EXA FM. Adal, adelante. Venga, gracias EXA FM. Y ahí en EXA es donde está el programa de mi compadre, que pecs, todas las noches a las 8, a las noches lunes, miércoles y viernes, que pecs. Bueno, ahora quiero que recibamos con un fuerte aplauso a alguien que estuvo con nosotros aquí, que sigue siendo parte del equipo de Cantando por un Sueño y nos tiene una gran noticia, un aplauso para recibir a María Conchita Alonso. Venga. Pella, Pella. Pero yo soy malo, soy malo para acordarme las letras de las canciones. Bueno, nos tienes una gran noticia. A ver, cuéntanos. Sí, bueno, te cuento, te cuento. Primero, que gusto estar aquí. Otra vez, sin nervio, sin nervio. Gozándome, aunque me la gocé muchísimo. Estuvo muy divertido cuando estuvimos. Pero mira, en el primer show que estuve aquí, vi que había un colegio, Ignacio Zaragoza. La escuela general de Ignacio Zaragoza. Donde los niños no tenían ropa. Sí. Entonces, yo voy a lanzar mi línea de ropa el año que viene y la persona con quien estoy haciéndolo, el señor Saga, yo le dije, ¿sabes qué? En vez de darme, porque en mi contrato está que me tiene que dar muchísima ropa por un año, no sé qué cosa, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? En vez de darme la ropa a mí, quiero que me des la ropa para los niños del colegio. Venga. Gracias. Chicos, vengan para acá. Vengan para acá. Sí, vengan acá. Todos los niños, creo que son 85 niños o 75, van a tener. ¿Cómo están? ¿Cómo te llamas? Jesús Hernández Camilla. Jesús, vénganse para acá. ¿Y tú cómo te llamas? Ale. Ale. Bueno, mira, vamos a tener. ¿Y estas son? Estos son para todos los niños. Todo el colegio va a tener, cada niño, un vestido, un pantalón. Unos pans. Unos pans. Unas gorritas. Sebo, la compañía Sebo. Y, pues, hay que hacer. Y, sobre todo, hoy, en el Día del Niño. Es muy importante. ¿Verdad? ¿Te gusta? Sí, te estás tímido tú. Oigan, maestra Camelia Góngora. Maestra, nosotros sabemos de la gran necesidad de todos los niños, porque, pues, ellos a veces no tienen, lo comentado hace un reportaje, no hay ropita para ellos. Ya ahorita, con la marca, están ustedes dándole los pants. Ojalá lo repartan a todos. Y yo le voy a pedir a otro cuate, a otro amigo mío, también, aprovechando. Me inspiraste, me inspiraste. A otro amigo mío, Saga, también. También es Saga. ¿Les gustan estos tenis? ¿Les gustan estos tenis? ¿Sí? Vamos, le voy a decir a mi amigo Saga. Bóchate con 85 pares de tenis de las medidas que necesitan los chavos. ¿Va? ¿Les gustaron mis tenis? Órale, de estos tenis va a haber. A todos, a todos. Y todos deben de ayudar. Yo sé que pueden llamar por teléfono también para seguir ayudando a estos niños, porque yo pienso que la vida está aquí para que todos nos ayudemos y para poder ser felices. Y creo que tenemos un corte urgente, lo están diciendo. Vamos a un corte, pero con esta sonrisa de oreja a oreja, porque van a tener estos pants. Y así mucha gente, cuando usted vea una escuela de escasos recursos, estos niños necesitan desde comidas, desde buenos alimentos, buenos desayunos, porque ellos son nuestro futuro. Suena muy gastada la frase, pero es cierto, es real. Vamos en un momento más a la ronda de El Sueñito, ¿sí? Es cantando por un sueñito con canciones de Disney. Todos los chavos tienen que ver y escuchar las canciones de Disney. Regresamos de Boletazo. ¿Cómo se dice? Regresamos de... Boletazo. De Boletazo, regresamos. Este es un momento peor, que recordarás toda tu vida. ¡Claro que sí, Adán! Bueno, es que no vino Chapur, Chapur ya repórtate. Señores, iniciamos la segunda ronda. En esta segunda ronda se juegan dos puntos. ¿Usted qué dijo? Que los niños van a venir aquí a cantar y a realizar su sueñito. No nada más eso. El equipo de producción se dio a la tarea de investigar qué sueño quiere cada niño que va a cantar aquí en este escenario de Cantando por un Sueño, tercera etapa. Se va a cumplir ese sueño, ese sueño en especial, el niño ganador. Pero también los niños que me están escuchando ahorita en Camerinos, todos los niños que van a participar tienen una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque dos puntos tendrá el equipo que tenga mayor calificación. Así que empezamos esta ronda. Esta ronda con todos los niños soñadores que vinieron aquí a Televisa, a todos los niños que por algo no quedaron en el casting, les decimos muchísimas gracias. Lo hicieron muy, muy bien, pero teníamos que seleccionar a poquitos. Esta calificación cuenta para toda esta, podríamos llamarlo ronda. En esta ronda son dos puntos que están en juego. Te voy a pedir a ti, Kiko Campos. Tú, Kiko Campos, tendrás que ocultarnos tu voto. El voto de Kiko será... Perdón, tú sí es visible. El tuyo es visible. El tuyo es visible, Kiko. Y Mijares, Yuri y Ricardo Montaner tendrán que ocultar su voto. Solamente el tuyo es visible. Recuerden, mis queridos jurados, recuerden, esto sí está en el juego. Hay dos puntos en juego. Y esta ronda con todo de niños soñadores, en este especial de Día del Niño, cuenta para saber quién queda setenciado y quién se salva. Muy bien. ¿Estamos? Estamos. Empezamos contigo, mi querido Andrés. Tiene ocho años. Él canta con Chantal. A tu señal. A tu señal, mi querido Andrés. A tu señal. Música. Maestro. Maestro. Fábulo Ancestral, su reino ha hecho verdad. Tu reyesa y fiel dar, juntos hallarán, más que una amistad. Agua aquí cambió, en tu corazón, una historia ideal, mágico final. Bela y bestiazo, siempre será igual, siempre sin pensar, siempre existirá como una verdad, lo que cae kit. Adulán, se espera. Abulán, se espera. Canto celestial. Es tan singular que te hace cambiar lo que estaba mal Siempre como el sol, siempre como el sol Surge la ilusión, fábula ancestral, música inmortal, bella y bestiazón Fábula ancestral, música inmortal, bella y bestiazón ¡Qué bárbaros! Andrés, Chantal, qué barbaridad Oye, felicidades Andrés, felicidades y Chantal Espero, ocúltate Chantal, que no te vean los de Disney porque te van a llevar de princesa Entonces que no te vean Calificación, les voy a pedir a mi querido jurado Que levanten al mismo tiempo las paletas Recuerdo, solamente la visible es la calificación que va a dar Kiko Campos Los demás son secretos Uno, dos, tres ¡Nueve! Muy bien Andrés Mi querida Chantal, a Camerinos A Camerinos Oye, y aparte aquí tengo, aparte aquí tengo una de las Compadre Lalo, tengo a mi ahijada, a Paulina que es fan de Disney Aquí la tengo No podía faltar mi querida Pau Es mi ahijada Pau Bueno, voy ahora con la siguiente pareja Allá está arriba, está con Everardo Y es Joel, Joel tiene 10 años Ya me imagino, ya me imagino, ya me imagino que van a cantar Joel, a tu señal Joel ¿Estás listo? Música Maestro Como me apena el verte llorar Toma mi mano Siéntela, yo te protejo de cualquier cosa No llores más, aquí estoy Fágil te ves, dulce, sensual Quiero abrazarte y te protegeré Esta fusión es irrompible No llores más, aquí estoy No llores más, aquí estoy En mi corazón Tú te mentirás Desde hoy será Y para siempre amor No llores más, que puedes saber Si nos queremos Mañana y hoy entenderán No sé Tal vez el destino Me hará pesar Más la soledad Tendrás que aguantar Entenderán Lo sé Lo haremos No llorar No llores más Pues en mi corazón Crele que Tú vivirás Dentro de mí estarás Y para siempre amor En mi corazón Mi corazón Estás dentro del alma Y para siempre 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 Aquí siempre Solo miro a tu lado Y yo estaré siempre Tú y yo siempre ¡Qué bárbaro! Bien por Joel Everardo, tráete a Mowgli Aquí hubo como Aquí hubo como una mezcla de cuentos Porque es Tarzán Que por cierto le vamos a dar un shampoo a Tarzán Para el velo Pero Joel estaba vestido de Mowgli ¿No? Bueno Calificación para ellos dos Lo hiciste muy bien Joel Vamos a ver la calificación Le recuerdo cómo es ¡Qué lástima que no se puede decir que es un dueto! Hay dos voces Un niño cantando voces Un niño que tuvo pocos días para ensayar Levantamos Levantamos Uno Dos Tres ¡Diez! 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 ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Qué bárbaros! ¡A camerinos! ¡A camerinos por favor! ¡Increíble! ¡A camerinos! ¡Oigan! Por cierto Por cierto Por cierto Quiero Quiero saludar a mis hermanos Que ya todos estamos grandes Todos mis hermanos Pero como Recuerdo Además cierro los ojos Y me acuerdo ¿No? Cuando somos niños Nada más cierran los ojos Y dices Ah como jugaba con mis primos Con mis hermanos A mis hermanos Les mando un beso Porque como viví la época de niño con ellos Y ahora la siguiente pareja Es Axel Tiene nueve años Canta con Jacqueline Recuerden Que Jacqueline está Obviamente con un pie aquí Y otro fuera Ella pertenece a uno de los equipos Que tal vez hoy En un momento más Se vaya En un momento más voy a decir Chacarrón Se acaban las llamadas Tanto para Gustavo Con Jackie Y tanto para Alan Y Lorena En un momento más Cierro Llamadas ¿Qué equipo se irá? Mientras tanto Todavía sigue con vida Y canta con Axel Venga A tu señal Axel Música Maestro Una vez te vi Era todo irreal Y aunque fuese un sueño Te sentía junto a mí Y sé que estás ahí Que te encontraré Aunque tarde una vida Yo jamás denunciaré Aunque ya llegaré No importa la distancia En su vuelco entraré Y tendré valor Paso a paso iré Y persistiré A cualquier distancia Yo el amor Alcanzaré Más allá de toda gloria Del orgullo Y el valor El poder de un héroe Está en su corazón Un día llegaré Yo llegaré Y nunca la distancia El rumbo encontraré Con tu respaldo Paso a paso iré Y persistiré Y persistiré Y persistiré A cualquier distancia Que adiós Yo tu vida Y tu amor Tendré 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 Era poder agarrar Era poder agarrar una rana Y tener de repente Varios chicles En la bolsa No se necesitaba más Qué hermoso ser niños Vamos a calificarlo Vamos a calificarlo Bueno a los dos como equipo Levantamos paletas a la una A las dos A las tres Ocho 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 Axel Lo hiciste muy bien Axel Lo hiciste muy bien A Camerinos A Camerinos Siguiente pareja Es Fabiola con nueve años Y canta con Rocío De hecho Le quiero Le quiero dar Le quiero A ver perdóname Diego No Diego No Desconozco por qué están calificando En secreto No estábamos enterados De esto que estaban calificando En secreto Pero simplemente Este No estoy de acuerdo Con tu ocho Kiko Fue muy cruel Tu ocho Fue cruel Un ocho cruel En el día del niño Gracias Diego Gracias En un momento más Si tenemos tiempo Si tenemos tiempo Luego escuchamos el comentario de Kiko Vamos con Fabiola Nueve años Canta con Rocío Fabiola A tu señal mi amor A tu señal Bien Muy bien Música Maestro Te crees señor De todo Territorio La tierra La tierra Solo quieres poseer Más toda roca planta O criatura O criatura O criatura O viva está Tiene alma O es un ser Si crees Si crees que igual a ti Es todo el mundo Y hablas como un gran conocedor Más sigue las miras como un gran conocimiento Más sigue las miradas de un extraño Mil sorpresas hallarás alrededor Si escuchaste a unirnos los globos a la luna azul Si escuchaste augear a los globos a la luna azul Cuán alto el árbol será, si lo portas hoy, nunca se sabrá. Si escuchas que huyer los globos a la luna azul, se abraza la pared a nuestra piel. Todos tenemos que agarrar a las montañas, y colores en el viento descubrir. Si no entiendes que hay aquí, solo es tierra para ti. Sin colores en el viento, descubrir. ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Porque ya hubo un 10, ya hubo un 10 de Kiko. Dios mío. A ver, vamos a... ¡Estás llorando! Oye, Yuri, no nos juntemos tú y yo en la fiesta, porque tú y yo acabamos con la fiesta llorando, mi Yuri. Ver el close-up de Yuri, ya estás llorando, mi Yuri. ¡Ay, qué increíble! Pero bueno, oye, Rocío, ¿cómo tengo ganas de volverte a ver cantando en una comedia y todo eso? En un musical grandototote. Rocío, grandototote, Rocío. Venga. Y Fabiola, felicidades. Levantamos paletas a la una. Mi querida Yuri, maquillaje para Yuri a la una, a las dos, a las tres. ¡Nueve! 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 ¡Ay, ay, ay! Ahora sí, ahora sí que camerinos y como diría, como diría Diego Verdadero, Kiko, qué poca juntas. No, no. Siguiente. Qué poca juntas. Siguiente pareja. Ella se llama Paola, Paola, mi vida. Se quedó en Acapulquito, mi hija. Un besote, mi vida. Espero que estés disfrutando de estas canciones de Disney. Ella se llama Paola, tiene 11 años y canta con Lorena, que es pareja de Alan. Mi querida Paola, a tu señal, Paola. Bueno, Lorena, a tu señal. ¡Música! ¡Maestro Bebe Zavala! ¡Música! Para ti, lo que ves de mí es la realidad. Más tú no conoces el papel que la vida me hace actuar. Siendo así, yo puedo volar de un mundo exterior, pero al corazón jamás. ¡Más tú! Hoy no reconocí a quien vi frente a mí. ¡Esa en mí! Y reflejo sé que no soy yo, yo quiero aparentar, quiero ser realidad. Mi reflejo no mostró quién soy en verdad y mi corazón sentí volar. No soy como quiero, no, y voy a cambiar, no debes ser así. En fin, no escribir, la jefe, volverte a mí, no aguanta más. No, no voy a ocultar, tanto eso nunca más. Un buen día me rescatará y ese día quien yo soy se reflejará. ¡Feliz Día del Niño! ¡Qué bárbaro! ¡Feliz Día del Niño! ¡Qué agazajo! ¡Aparte te voy a decir una cosa notable, un 9 visible! ¡A Camerinos! ¡A Camerinos! ¡A Camerinos! Y bueno, vamos de corte, vamos a un corte, ¿saben qué? De boletazo. Quedan dos parejas más cantando con niños en este especial. ¿Qué sueño se va a realizar de cada niño? ¿Qué sueño? ¿Cuál va a ser el sueño ganador? Y se van, se va ya un equipo después del corte. Manzanilla Gris. Continuamos. ¡Claro que sí, Gabal! ¡Llegamos casi al final de los niños! Yo me tengo que hacer mi propia voz. Es increíble, pero no sé por qué si alguien vea a señor Yapur la voz en el programa. Mándenlo, acaba el programa de otro rollo. Digo, de otro rollo, perdón. De cantando, de cantando. Ahora voy con la siguiente pareja, así como que me fui. Pero otro rollo, otro rollo martes. 10 de la noche. Bueno, está Chelsea, Chelsea tiene 10 años y canta con Mayrene. Y por lo que veo, ya sé qué canción van a cantar. A tu señal, Chelsea. A Mayrene, tú tienes que dar la señal, Mayrene. Música. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Música. Hablo como Kiko Campos. Música, maestro. Música. Música. Te quiero enseñar un fantástico mundo, ven princesa y deja tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas, ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal. Un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo podamos decidir, cómo vivir sin nadie que lo entienda. Un mundo ideal, que nunca pude imaginar, poder de compartir que junto a ti. El mundo es un lugar, el mundo es un lugar para soñar En mi viento vivimos, estoy volando contigo Yo vuelvo a crecer un mundo brillante En mi viento vivimos, permite también Y en mi viento vivimos, estoy volando contigo El mundo es un lugar, el mundo es un lugar El mundo vivimos, el mundo es un lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Diego, tomaste un equipo que bueno, ya sabemos lo que pasó y lo hiciste que tuvieran esperanza otra vez, pase lo que pase eres muy grande, eres una gran persona Diego, gracias y bueno felicidades a ustedes lo han hecho muy bien que pase lo que pase estoy seguro que Lorena y Jackie pueden tener una gran carrera en esto, de verdad y que maestra ha sido en arena, gracias mira, mi querida Jackie voy a enseñarte este video voy a enseñarte este video primero a ti ¿no? corre, mi querido Lalo Suárez Jackie, te extraño mucho échale ganas te extrañamos mucho te deseamos mucha suerte estoy muy orgullosa de ella que la amo, que la quiero mucho como hermana Jacqueline siempre ha sido una niña muy altruista y eso le ha abierto muchos caminos Jacqueline, tú sabes que eres nuestra pequeña gigante y yo sé que tú puedes Jacqueline no solo se preocupa por ti no solo se preocupa por tu cabello sino por tu familia por el amor que te tienen y por eso hay una sorpresa muy linda a ver que venga la sorpresa para Jackie ¿dónde están? ah mira aquí están aquí está su Jackie aquí está su Jackie estos momentos de verdad son tan hermosos porque es la familia reunida y gracias por venir están aquí apoyando a su hermana don Víctor, el papá, Dulce, Claudia, Carolina todos ellos que quieren a su hermanita ¿verdad? ¿sí? pues la verdad les voy a pedir les voy a pedir que estén ahí al ladito porque porque en algún momento dado si ellos si ellos salen van a tener que venir a abrazarla luego luego si ellos salen y si se quedan a abrazarlos por por alegría a ustedes pues no les tengo una sorpresa no se las tengo lo único que les deseamos toda la producción también es suerte mucha suerte le voy a pedir a la licenciada Graciela Álvarez licenciada representante de la Secretaría de Gobernación si puede traerme hasta acá el sobre gracias licenciada aquí lo tengo aquí tengo voy a pedir ya no lloro voy a pedir que pongan atención señores las llamadas del público lo decidieron las llamadas del público decidieron que el equipo que se va el equipo que se va lo componen me da mucha tristeza porque me da mucha tristeza por ellos porque realmente merecen seguir aquí se van ustedes Jackie Gustavo se van ustedes Diego vengan a apoyar a su hermana en este momento ahí está tu papá están todos y bueno les voy a pedir les voy a pedir por favor que mi querida mi querida Carlita esto es muy importante Jackie quiero que pongas atención ya que el emboletazo quiere decirte que está orgulloso de ti y toda la producción también porque a pesar de tu corta edad has demostrado la interés el esfuerzo en la competencia cuya única ilusión era como bien lo decía en el video tu labor altruista de ayudar a Ednita una niña que desgraciadamente nació sin ojos bueno voy a hacer este llamado por favor si hay un doctor si hay alguien que pueda hacernos una donación si alguien puede hacer este milagro realidad ayúdenos a que Ednita pueda ver otra vez y es por eso que para ayudarla y que estos sueños no se pierdan boletazo tiene para ella una tarjeta con 30 mil pesos dinero que seguramente le será de mucha ayuda gracias boletazo muchas gracias boletazo de verdad y y y yo te deseo lo mejor porque sé que vas a tener una carrera muy grande en la música así es primero que nada quiero darle muchísimas gracias primero que nada a Dios por haberme dado la oportunidad de de estar aquí a los primos Galindo a toda la producción al staff a los camarógrafos a toda la gente que hizo posible que este programa sea realidad y más que nada a mi maestro Diego y a Gustavo Munguía muchas gracias por falta de tiempo no puedo cederles el micrófono a todos por falta de tiempo yo espero que toda la prensa esté allá afuera esperando al equipo completo Diego y que y que vayan por favor a apagar la vela pero antes de apagarla encender la otra que es Gustavo Diego Miquel Ayaki esa vela para tener la esperanza de que ella puede tener ojos de que el sueño puede ver otra vez ¿no? está esa esperanza está esa esperanza estamos trabajando de hecho en esto antes de saber esta sentencia y vamos a seguir trabajando junto con la producción en ayudar a Ayaki en su sueño muchas gracias vayan mi querida Carlita gracias Gustavo gracias Carlita vayan por favor a apagar esta vela pero antes te llevas esto en tu corazón ya y quiero que estén muy atentos porque aquí vamos a tener a la reina del Tex-Mex a la reina del Tex-Mex este es un homenaje un homenaje a Selena ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y me canta así Cada vez Cada vez que lo oiga Me tiemblan hasta las piernas Y el corazón igual Haciendo llorar La hora es hora No lo puedo controlar Haciendo llorar La hora es hora Y me empieza a cantar Me canta así Así La hora es hora Cuando escucho esta canción Cada vez Cada vez que lo veo Me tiemblan hasta las piernas Mi corazón se enloquece Cada vez que lo veo Me tiemblan hasta las piernas Haciendo llorar Haciendo llorar Y me enloquece Ali Y me conduce El aplauso fuerte, el próximo musical, Selena, el musical, ¿cuándo se estrena? Estrenamos el 17 de mayo en el Teatro Blanquita, esperamos a toda la gente, no se van a arrepentir, es una gran producción, ahí los esperamos. Lidia, estás hermosísima y que estás increíble, mi amor. Muchas gracias. Adiós, mi amor. Muchas suertes, aclaro en el teatro. Gracias, buenas noches. Selena, el musical, voy contigo, mi querida, mi querida niña de amor imposible. Aquí en el área de Camerinos, los niños y yo ya estamos ansiosos por conocer el resultado, por saber cuál de ellos va a ser en realidad su sueñito. Yo en lo personal los felicito a todos porque hicieron un gran, gran trabajo, pero Adal, por favor, danos la noticia, ¡yo! Bueno, pues ya entramos a la tercera ronda, a la tercera ronda y vamos a tener a dos mujeres. Dos mujeres. Esto está a punto de terminar el programa de hoy. Quiero saber... Quiero saber quiénes, qué equipos quedarán sentenciados, no le cambie. Tengo a Rocío y a Chantal. ¿Están listas, Rocío? Chantal, ¿están listas? Perfecto. Tercera ronda, aquí inicia, no le puedes cambiar. Música, maestro. Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor, si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Música, maestro. Como una flor, Y estoyphone, Por tanto amor, Por tanto amor, Por tanto amor, Me diste tú, De mar y dar, Y de mar y dar, Yo sé perder, Y de mar y yo, Pero, Say, Como me duele, Par, Ay, ni cómo me duele Si quieres, cómo duele perder tu amor Te lleva mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te pide todo el amor Te pude dar como la flor En tanto amor Te diste tú De marquinar, de marquinar Y yo sé perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Como la flor Con tanto amor La diste tú De marquinar De marco Yo sé perder Ay, cómo me duele 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 Yo, tení todo mi amor y mal, y tú, no reconoces ni lo que es amar. Yo, me puse dispuesta a tus pies, y tan solo por el crotis me ha apagado, pero ahora ve bien. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento, y una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba, y una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Y ese dolor es cosa de ayer. Tú y yo, sé que algún día tú volverás, y tú, de todo te arrepentirás. Yo, me puse dispuesta a tus pies, y tan solo por el crotis me ha apagado, pero ahora ve bien. Si una vez dije que te amaba, yo me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. No lo vuelvo a hacer, ese dolor es cosa de ayer. Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Terror es cosa de ayer. Chantal, Rocío, ¡qué bárbaro! A línea de jueces, a línea de jueces, antes de la calificación, antes de la calificación, Chantal. Primero que nada, gracias por... Por el equipo y por tus... Pues por tu sueño. Pero quiero que veamos este video. Este video que tiene que ver mucho con el sueño que ustedes están defendiendo. Por mi mundo, patrocinador oficial de los Sueños de México presenta... Despierta, Ale despierta, mira que ya amaneció. ¡Ahhh! Yo no quiero haber conocido a un ángel como esa ley. A mi me ha cambiado la vida personalmente mucho, creo que para bien. La leucemia que tiene a la ahorita es, este... Demasiado fuerte, tiene un daño cromosómico muy alto. No hay manera de arreglarlo con nada más que con el trastante. Es la única internación. La hermana mayor va a ser la donadora. Necesitamos mucho dinero para este trastante. Son, desafortunadamente son operaciones muy caras. Pero bueno, el domingo pasado se nos comprobó que... Que México ya se enamoró de Ale como nosotros de ella. Es una súper rara, súper luchadora. Le he hecho todas las ganas del mundo. Darles las gracias por... Por habernos salvado. Para que este sueño que tenemos y que deseamos con tanto amor... Se haga realidad. Solo... Dime que sí. ¡Bravo! Dormimundo, patrocinador oficial de Los Sueños de México, presentó... Gracias. Gracias, Chantal, a tus compañeros de equipo. Y sí, que se unan todos. Que se unan todos. Qué increíble duelo de homenaje, ¿no? De homenaje a Selena. De verdad. Qué increíble duelo. Y así van a seguir las canciones en homenaje a ella. Vamos a levantar las paletas. A la una. Solamente. A las dos. Primero... Perdón, perdón, perdón. Primero para quien interpretó... En ese orden, Chantal primero y luego... Para Chantal... Recuerda que tu voto secreto, Miguel Manolito. No es opinar, nada más levantar. Mande, perdón. Solamente levantan paletas. A la una. A las dos. Y a las tres. Chantal, ¿no? Secreto. Y es siete. Dieciocho. Siete. Siete. Chantal. Siete. Eso fue para Chantal. Ahora vamos con Rocío. Preparen paletas. De verdad, a mí me encantó cómo cantaron las dos. Increíble. Levantamos a la una. A las dos. A las tres. Siete, nueve y ocho. ¡A Camerinos! Gracias, Rocío Chantal. Y ahora vamos... Con Mayrene. Mayrene y Lorena. Veo que ya están listas. Gracias. Y yo digo... Música. Maestro. Música. Quiero verte hoy, espero ese momento en que escuche dijo... Y cuando bien estemos juntos los dos No importa que vivas Soy padre y mamá Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido, murmuras por las calles Porque somos en distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti ni en mi Ni en el corazón Oh baby Yo no soy rica pero esto que te doy Vale más que dinero porque si somos Y cuando bien estemos juntos los dos No importa que vivas También la sociedad Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido, murmuras por las calles Porque somos en distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti ni en mi Ni en el corazón Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti ni en mi Ni en el corazón Amor prohibido Amor prohibido nos dice todo el mundo Amor prohibido nos dice todo el mundo No importa en ti ni en mi Ni en el corazón No era cierto Vergüenza de vener Y me quieres convencer Que eres fiel Y eres mi ser De mi culera y no puedes negar Eran tus labios los que la besada Canalla No te sirvió de nada El disimular Que solo tardaban No mientas más Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar No me canse de escuchar Escuchar y más venidas No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy No vales la pena Vergüenza de vener Si me quieres convencer Que eres fiel Y eres sincero Te vi con ella y no puedes negar Eran tus labios los que la besaban Canalla No te sirvió de nada El disimular Que solo charlaban No mientas más Si me vuelves a llamar Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me canse de escuchar Escuchar y más venidas Si me vuelves a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy No vales la pena No te la doy No te la doy No doy No doy No doy Mayrene Lorena Que bárbaros A línea de jueces A línea de jueces En un momento más Van a hacer la calificación En el orden que interpretaron Pero en un momento más Viene Maya Ya viene Maya Y cual será Cual será el sueño Que se va a cumplir El sueñito Que se va a cumplir De algún niño o niña Así que primero Levantamos paletas Por Mayrene Que estuvo Michelle Con Michelle su hijo Gracias Michelle por venir Levantamos paletas A la una A las dos Y a las tres Seis Ocho y diez Oigan Perdonen Perdonen Que diferencia hay O sea Seis Ocho y diez Hay una diferencia De cuatro puntos Perfecto Los entiendo Son jueces Cada quien tiene su criterio Pero sigue existiendo Las diferencias Esta es la calificación Recuerda Que hay un voto secreto De Manuel Mijares Voy ahora con Lorena Vamos con Lorena Levantamos paleta A la una A las dos Y a las tres Ocho Nueve Ocho A Camerinos A Camerinos Por favor Que baje Que baje Nuestra siguiente invitada Claro que si Es que como que estaba esperando la voz Pero no está Que baje Maya Por favor El aplauso Maya Ven para acá Ahí estás Ahí estás Mi querida Maya Prepárate Concéntrate Voy a ir a un corte De boletazo Pero en un momento más Descubriremos ¿Por qué se fue la luz? No lo sé Ya volvió Gracias En un momento más ¿Cuáles serán los equipos sentenciados? Puede haber dos O incluso Si hay empate Tres Regreso De boletazo Maya Te espero ¿Quién se quedará? Con el sueñito ¿Quién hará? No lo sé Adal Regresamos Después Mi querido Adal Adal En un momento Tendrás que decir Quienes están sentenciados Me cachan Me cachan Porque yo hago la voz Maya A tu señal Me queda Maya En esta tercera ronda Eres la última Venga Música Maestro Si vienen a bailar Nos vamos a gozar Si vienen a dormir Que salga fuera de aquí Hey Hey Oh Oh Hey Hey No me dejen sola Este rebrito Si es para toda la bola Si vienen a bailar Pues vamos a gozar Si vienen a dormir Que salga fuera de aquí Porque esta canción No es pa' ni cumplo Si aún estás sentado Tira la silla del lago Baila Baila Sin parar No hay tiempo de descansar Este baile es para ti Quiero verte Suelta Si van Te mueres para acá Te mueres para acá Este nuevo baile Te mueres para acá Te mueres para acá Este nuevo baile Te la trajo de la punta Te mueres para acá Te mueres para acá Este nuevo baile Te mueres para acá Te mueres para allá Este nuevo baile Te la trajo de la punta Mira cuando se fue de mi mover Con la empresa a los zapatos Mucho arroba o de caer Hey Mira María No se mueve de su sitio Esto es lo que te sonrisa Si come muchas tortillas Hey Mira como el nuevo brazo Está inervado Se tomó muchas cervezas Ahora camina de lado Hey Mira a los salvos Se puede levantar Porque se ha roto a las medias No le van a tapirar Un, dos, tres Que la baila sin parar Te lo puedes descansar Quiero que te bailes para así Quiero verte No le van a tapirar Te mueres para acá Te mueres para acá Es el nuevo baile De la tecnología Te mueres para allá Te mueres para allá Es el nuevo baile De la tecnología Te lo tengo cumbia Maya Maya Qué bárbara Qué bárbara Maya Ahí en línea de jueces Oigan Muy Muy día del niño Muy día del niño Pero diseñamos un programa también Para los papás de los niños Ok Vamos a levantar paletas Fíjate yo ya estoy hasta despeinado Me emocioné con la Tecnocumbia Vamos a levantar paletas a la una A las dos Y a las tres Ocho Diez Diez Con el voto secreto No te me vayas Maya No te me vayas Y por favor Que bajen todos los equipos Por favor Claro Sí Adal Ahí tiene Cada uno de ellos Busca no estar sentenciado Ahí 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 los tienes Adal Por favor Quiero un aplauso fuerte para mi amor imposible para Alessandra Alessandra Hola Acá estoy Acá estoy Acá estoy Aquí estás Alessandra de mi amor Alessandra De mi vida Alessandra Vamos a pedir el sobre Por favor Pero quiero que todos pongan atención Tú recuerdas que los niños también cantaron por los sueños Así es Y precioso cantar Increíble Que casting se hizo Ya lo dijo Montaner Que ya copió mi moda De los tenis Todos ellos Van por un sueñito Qué sueño se va a realizar de los niños Pero también Cuáles equipos quedarán sentenciados Ahora bien Cuando se hizo Cuando se hizo Lo del sueño Ustedes Ustedes quédense ahí Ustedes quédense ahí Porque el niño El niño también participó ¿No? Claro Entonces Es que estaban diciendo el equipo de Diego Nosotros ya no Nosotros ya no Ustedes sí quédense ahí Les dijimos al principio Mi querido público Que estaban dos puntos en juego Así es En la ronda de los niños Dos puntos en juego El niño Que estaba en el equipo Que tuviera mejor calificación Le da a ese equipo Dos puntos extras Así es Pues vamos a pedir ahora el sobre Vamos a pedir el sobre En un momento más Y También Cabe aclarar Que arrancan las llamadas Desde este momento Desde este momento Y la mecánica va a ser la siguiente Ahí Están los equipos Y yo Ah me está diciendo producción Hay un empate con los niños Hay Hay un empate Hay un empate Quédate aquí Quédate Vamos a hacer una cosa Yo que me quedo Ustedes hagan juntas Dejo a Alessandra En vivo En vivo al aire Señor En vivo y yo voy con el productor Bueno en este momento Se reúnen Adal Ramones Y Rubén Galindo Y Rubén Galindo Uno de los productores De este programa Porque hay un empate Tenemos un empate En la segunda ronda En la que participaron Nuestros famosos Con sus soñadores pequeñitos Hay un empate Y entonces ¿Qué procede Adal? Pues no sé Porque yo nada más Ah no sabemos Nada más fui a hablar con Rubén Que a qué hora sí vamos a ir a cenar al rato Y quiénes iban a ir a cenar No Hay un empate Como bien lo dijimos ahorita Hay un empate Los jueces van a tener que deliberar Sin decir Cuál es el niño o niña que ganó Porque hay un niño o una niña Dos niños o dos niñas empatados Lo van a tener ustedes que desempatar Y van a tener que elegir A un niño ganador Para que se cumpla el sueño A un solo niño ganador Es difícil Kiko Muy fuerte Es muy fuerte Pero fue por tu calificación Kiko No No te quedaste No te quedaste No te quedaste Siempre yo Siempre yo Siempre yo Todo yo Todo yo Entonces Vamos también a pedir el sobre Vamos a pedir el sobre Pero El sobre Del equipo De los equipos Perdón Sentenciados Sentenciados Porque así fueron las calificaciones Ah claro Tienes Tienes toda la razón Para no saber Cuál de los equipos En la segunda ronda Obtiene el primer lugar Hasta que no desempate En ustedes jueces A estos dos concursantes Desempate por favor No podemos saber Que equipo queda sentenciado Que equipos quedan sentenciados Esto está cada vez más difícil Adal Pues si Aquí es cuando en la televisión Los conductores se quedan hablando de Inventando cosas Y salen frases como Que difícil Que difícil Alessandra estar En los zapatos de los jueces Así es Porque además la competencia Pues en la competencia Nos hemos encariñado Con todos los equipos Con maestros Con soñadores Con los famosos Y ahora también Con los niños Y cada vez es más difícil Despedirse de un equipo Cada vez es más difícil Sentenciar No sé para ti Para mí sí Para mí es muy difícil Alargarle Porque de repente Ya no sabemos ni qué decir Y nada más están así Y así Como ellos no están al aire Nosotros sí Pero tú eres el experto Mi amor Yo estoy aquí temblando Que la deje sola Que la deje sola ¿Sola? No Dime Dime Ricardo Por decidir Quién va a ganar Es muy complicado Porque todos los chamos Tienen todas las de ganar Todos Todos O sea Impresionante Impresionante Es muy difícil Es muy difícil Y vamos a ver Lo más difícil Que nos ha tocado Dígalo Aparte los números De Disney Fueron increíbles Cuando está dentro Es además Desde esa edad Cuando se ve que hay madera Desde esa edad La emoción nos gana Te gana la emoción Por encima de la musicalidad Kiko ya no le compongas Ya no le compongas Tus calificaciones Mira Para que Kiko diga algo De la emoción Complicado Vamos entonces Adal Quiero emoción Nada El sobre Vamos a pedirle A la licenciada Graciela Álvarez A la interventora De la Secretaría de Gobernación Que por favor Nos traiga El sobre Con la sentencia Momentos de tensión Lo SEC A El auténtico especialista En gastritis Presenta La sentencia Bueno Ahora si Como ya El jurado A pesar De sus comentarios De que es difícil Que todos se merecen ganar Pues se tuvo que desempatar Se tuvo que desempatar Ya hay un niño O niña Ganador o ganadora Vamos Ahora con los equipos Y sus maestros Uno de estos equipos Tuvo dos puntos Uno de los equipos Que cantó la ronda De Disney Tuvo dos puntos más Que es el niño O niña Que ganó En el desempate Los jueces Voy a la sentencia Voy con un equipo Un equipo Que se queda tranquilo Vamos a nombrar Un equipo Que se queda tranquilo No El equipo Que se queda tranquilo Es Chantal y Gerardo Tranquilos Tranquilos Se queda tranquilos Porque continúan En esta competencia Oh Dios Otro equipo Otro equipo Alessandra Que se puede ir tranquilo Al próximo domingo Ahí está El siguiente equipo Se puede ir tranquilo Al próximo domingo Dilo tú Dilo tú solita Pero con gritote De alegría Con gritote De alegría Porque me encantan Me fascinan Se pueden ir tranquilos Toda la semana Porque continúan En esta competencia Maya Lleberardo Maya Lleberardo Por cierto Quiero saludar A Melanie La hija De nuestro querido Carmona A Melanie Le mandamos un besote También Y de Alicia Un besote grande Besos a Carmona Besos por supuesto A Alicia y a Melanie Muchos, muchas felicidades Ahora voy a pedir Por favor Que vengan los niños Todos los niños Que se acerquen a mí Perdón Creo que esa frase La dijo alguien Muy famoso No, este Que lo Perdón Vengan para acá Hermosos Volteen para allá Volteen para allá Que todos hicieron Un gran, gran trabajo De verdad Cuando dije yo Que los niños Se acerquen a mí Nada más voltea Ricardo y Yuri Así de Yes ¿No? Bueno Chicos Lo hicieron muy bien Todos ustedes Sí Muy bien Todos ustedes Voy a A pedirle A Carlita Por favor Que me entregue Carlita Que me entregue El resultado Gracias mi amor Gracias mi amor Voy a verlas Voy a ver por favor Esta gráfica Si me pueden poner la gráfica Mi querido Lalo Suárez Comandante Lalo Suárez Comandante Desde cabina De esta tradición Chedrago y Cuesta Menos Presenta Esta es la segunda ronda Alessandra Así es Tenemos ahí la tabla De posiciones En primer lugar Maya y Everardo Obviamente No tenemos todavía Los votos secretos En unos minutos Pero muy parejitos Solamente hubo un 10 Dos 9 Y tres 9 Perdón Y dos 8 Que hay que mencionar Que es el primer 10 Que otorga el señor Kiko Campos En todo lo que va De esta temporada Y dudo que lo vuelva a hacer Dudo que lo vuelva a hacer Ojalá que sí lo vuelva a hacer Lalo Suárez Podemos Destapar los votos Ahí están Sigue Maya y Everardo Con 38 38 También Rocío y Carlos Así es Como bien mencionamos Empatados en primer lugar Maya y Everardo Con Rocío y Carlos Los jueces ya Desempataron A estos equipos Y ya eligieron A un ganador ¿Quién es? Pues El ganador El ganador Lo voy a decir El ganador Le da dos puntos A A ese equipo Que lo necesita El ganador Le da dos puntos No debieron haber hecho Eso producción Porque están los niños Viendo hacia allá Tache A producción Ahorita mismo No se salvan De que los regañen El ganador es Joel ¡Bravo! Joel ¡Bien Mowgli! Bien Mowgli Mi querido Mowgli Muy bien Felicidades Él estuvo acompañando A Everardo Formando parte Del equipo Del maestro Napoleón Junto con Maya también ¿Qué pasó? A ver Mi querido Joel ¿Cómo te sientes? Feliz Porque Muchas gracias A todos Por votar por mí Y por darme Calificaciones altas Para que pueda Ganar Pero les quiero decir Les quiero decir A todos los niños A todos los niños Que lo hicieron increíble Les voy a decir una cosa Todos estábamos sorprendidos Realmente es cierto Lo que dijeron los jueces Todos en casa Estamos seguros Alessandra Su servidor Todos decíamos Es que ¿Por qué tiene que haber Un ganador nada más? Si lo hicieron muy bien Muy bien lo hicieron Aquí no hay llanto Si hay llanto Llanto de alegría Felicia de niño Napoleón Felicia de niño Ahora Está llorando Voy a preguntarle ¿Cuál es tu sueño Mi querido Joel? ¿Cuál es tu sueño? Un reproductor de MP3 Un reproductor de MP3 Qué lástima No, no te creas Mira, te voy a decir esto Joel Nuestros amigos de Mexicana Decidieron regalarte Aparte de eso Aparte del MP3 Mira Aquí está el MP3 ¡Órale! ¡Ándale! ¿Qué tal? Gracias Gaby ¡Ándale! Aparte del MP3 Decidieron regalarte Un viaje para ti Y tres personas más A Xochimilco No, no te creas No, tres personas más Al lugar que tú quieras De la República Mexicana Tú eliges a dónde quieres ir Piénsalo bien Luego nos dices Y si ustedes también Quieren viajar Aprovechen El outlet de Mexicana Donde encontrarán Los mejores precios En boletos de avión Viajes todo pagado Y cruceros a Canadá Cruceros a Canadá Estados Unidos Sudamérica Y por supuesto Nuestro hermoso país Gracias a Mexicana La primera línea aérea De México Y la producción De Canadá por un sueño Tiene un viaje Al mejor parque De diversiones Ay, ay, ay Y es para él también ¡Te me vas a ir A Disneylandia! ¡Te vas a ir a Disneylandia! Bueno Hay más Segundo lugar Bravo, bravo Muy bien Ahora les voy a Les tengo una sorpresa Ustedes creyeron Todo el tiempo Que solamente Iba a haber un sueño cumplido Pues no mijitos Hay más Que no Es día del niño Y cantando por un sueño Axel Que está aquí Adelante de mí Quiero decirte Que nuestros amigos De Ricitos de Oro Hoy te regalan La consola de videojuegos Con la que tanto Habías soñado Mi amor ¡Ándale! ¿Cómo la ves? Aquí está ¡Wow! Oye, yo voy a jugar contigo Porque yo tengo uno nuevecito Hace una semana lo tengo ¡Qué padre, mi amor! Felicidades Porque Ricitos de Oro Es la mejor línea de productos Para los bebés Y ahora tienes cinco nuevos productos Con fórmulas que contienen Manzanilla y aroma a lavanda Para cuidar el sueño de los bebés Y relajarlos Además Prácticos en bases Muchísimas gracias A Ricitos de Oro, mi amor ¡Felicidades! Todos van a tener estos productos Todos van a tener estos productos Ahora Pongan atención Fabiola A ver, Fabiola Fabiolita hermosa ¡Qué bien cantaste La de Pocahontas! ¡Qué bárbara! Fabiola, ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Creíste que no te ibas a llevar Premio ni sueño? Mira Tu sueño es este La gente Nuestros amigos de Fundación Televisa Escucharon por ahí Que tu sueño era tener una ¿qué? Una computadora ¡Pues ahí está tu computadora, mi amor! Ahí está Se cumplió tu sueño Ellos te regalan esta hermosa laptop ¡Ay, mi vida hermosa! Mi vida, ven para acá Ponte aquí ¡Felicidades! Ya voy a llorar ¿Para qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Muchas, muchas felicidades! ¡Vamos ahora contigo, Paola! ¿Por qué? ¿Qué crees? Fundación Televisa te regala un celular Como el que siempre habías querido ¡Felicidades! ¡Ahí viene! ¡Mira nada más! ¡Color rosa! Además, te regala tres tarjetas Con 500 pesos cada una Para que hables con todos tus amigos Porque Fundación Televisa sabe Que si los niños sueñan Todo es posible Muchísimas gracias, Fundación Televisa Bueno, los regalos de manzanilla La verdad Son para todos ustedes Porque siempre está el cuidado De los niños Es manzanilla Greasy Kids ¿Eh? Y aparte, pues no les arden los ojos ¿No? Cuando se bañan con estos productos De manzanilla Greasy Kids Y es una loción desenredante Aparte Les aclara el cabello Lo deja libre de nudos Tú no te pongas ese Porque te vas a hacer güero Porque el baño Siempre es más divertido y práctico Con la nueva línea especial Para niños de manzanilla Greasy Kids ¿Quién me falta? Ay caral ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? A ver Andrés Andrés Rápido Dime ¿Qué querías tú? Un carro de control remoto Pero hay carros de control remoto De este tamaño ¿Lo quieres así chiquito? ¿No? ¡Ve el tamaño del carro de control remoto! ¡Ve nada más el tamaño! ¡Felicidad! ¡Eh! Casi te puede subir arriba de él Chelsea Chelsea Te voy a preguntar ¿Qué querías tú? Cantar con Amanda Miguel Cantar con Amanda Miguel Ay cantar con Amanda Miguel Pero querías otra cosa ¿No o no? ¿Sí? Uh-huh Pues Pues tienes también Un reproductor portátil MP3 Aquí está Ándale Y aparte Y aparte Y aparte te digo algo Que te lo detenga aquí tu amiga Sí por favor Porque yo digo Música Maestro Hola Hola a todos Chelsea Cantamos un pedacito chiquito Si hay tiempo Rubén ¿No? Entonces ¿Sí o no? ¿No cantamos? Un pedacito Un pedacito Venga Y una vez Un país de miel Con tejados Coloro Vermellón La fecha La reina Y el era rey En un reino De cuentos De amor Mi mágico Tío En el aire Tú ahora Brillaba Brillaba Transparece En un reino En un reino De piedra Con el corazón De piedra Con el mundo Siempre fue Vencina Así yo quedo Con tu vida ¡Qué bárbaro! Chelsea Felicidades Felicidades Mi amor El aplauso Para Amanda Miguel ¡Bravo! Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Emocionada Gracias Muy emocionada Muy emocionada Con tu sueño Amanda Chelsea Y ahora sí Ahora sí Para despedir el programa Mi querida Alessandra A ver Nos queda Nos queda Sin decir su situación Nos queda Rocío y Carlos Arturo y Mayrene Y Alan y Lorena Son tres equipos Vuelvo a repetir Nos queda Nos queda Rocío y Carlos Arturo y Mayrene Y Alan y Lorena Y de estos tres equipos Los integrantes Que se salvan Voy a decir Que se salvan Y los que no nombre Son los sentenciados Se salvan Rocío y Carlos Quedan sentenciados Quedan sentenciados Arturo y Mayrene Arturo Por primera vez Arturo y Mayrene Y Alan de nueva cuenta Y Lorena Alan y Lorena El cara de pocos amigos Pero te salvaste ¿No? Señores La tabla de posiciones Mi querido Lalo Suárez Comandante en cabina De esta transmisión Chedragui Cuesta Menos Presenta Ahí tenemos Maya y Everardo En primerísimo lugar Le siguen Rocío y Carlos Ahí está ya El voto secreto revelado Y los dos puntos extra Que ganaron Por la segunda ronda Los coloca en primerísimo lugar Con 112 puntos A Maya y Everardo Y hasta abajo Los sentenciados Arturo y Mayrene Con 98 puntos Un solo punto Tuvo a Chantal y Gerardo Un punto Para quedar empatados Con 98 Y así Hubiésemos tenido Tres Tres equipos sentenciados Por su atención Muchísimas gracias Feliz Día del Niño A todos Alessandra Vamos a jugar A ser niños siempre Siempre Felicidades Y nos vemos aquí El próximo domingo Te amo Paola Paola mi amor Te amo Adiós Los SEC A El auténtico especialista En gastritis Presentó La septencia Boletazo presentó Más De la septencia